Sistema Bolivariano de Comunicación e Información ¡Revolando conciencia! ¡Revolando conciencia! Yo te digo camarada Por encima de nada Y ya llegamos a Urachich Vamos ahora camino a la Cámara Municipal Y alimenta la ternura Llegamos a Urachich Exactamente Un municipio De hombres y mujeres trabajadoras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Está aquí en la parte de arriba! ¡Aquí mismo! Estamos llegando aquí al Consejo Municipal, donde nos están esperando. ¡Gracias! 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 ¡Aquí llegamos! Estamos en Murachiche, en el Consejo Municipal de Murachiche. ¡Exactamente! ¡Vamos a la sala de sesión! ¡Buenas tardes! ¡Guau! ¡Guau! Preséntate y dite dónde estás en Urachiche Buenas tardes Buenas tardes, mi nombre es María Luis y se le presenta en la comuna de Camaragero Luis y Urachiche Perfecto, transcribiendo directo desde Urachiche para el noticiero FCCH3 Misión cumplida en Urachiche Ahora tomaremos carreteras a un lugar nuevo, a un lugar nuevo Que la mutación se establecerá con los nueve Bueno, saliendo de Urachiche Vamos a pasar exactamente al frente de la Virgen Y del lado derecho tenemos la Montaña de Sorte Está un poco nublado y no se ve muy bien Pero estamos cumpliendo con la misión La mutación Comando Comunicaciones de Conchave Recorriendo las calles, las avenidas, las autopistas Aquí ahorita con un camarada de Urachiche De la línea de Urachiche Usual, Chiracó, Valencia Y lo bueno, con la bandera La bandera de la patria bolivariana de Venezuela Que es parte de la gran patria que es el mundo Nuestro niño, camarada Y si un niñito juntando Con un camión de madera Dice alera, camarada Seguro que está alumbrando Al constructor de juguetes Y no al que hace armas de guerra Yo llamo a la vida misma Dulce y buena camarada Epapoeta Graficero Muralista Músico Pintor Pregonero Militante Revolucionemos la forma de comunicarnos Sistema Bolivariano de Comunicación e Información Pregonando Conciencia Aplausos Pido que nadie se asombre si le digo camarada Cuando lo encuentre llorando de rabia ante la injusticia Cuando lo escuche cantando al amor, a la alegría Cuando lo sienta soldado del combate por la vida Cuando lo encuentre llorando de rabia ante la injusticia